Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que anden conmigo por acá en estos lares, especialmente porque el video de hoy es de risa, como últimamente me ha gustado y es que digo, oigan, nos tenemos que sentar a relajarnos y a no tomarnos la vida tan en serio. Este tipo de videos son muy comunes en TikTok, en Instagram y en las plataformas en general, pero me gusta porque cuando se hacen recopilaciones más largas, pues como que uno dice, ah, ok, ya, más chévere, más chévere me gusta. Y es que vamos a ver cuántas tóxicas hay por allí con este tipo de videos de este compa ya está muerto, no más no le han avisado. Obvio que sí me sé la cancioncita. Les cuento que yo a nivel personal no soy tan tóxica, más bien estoy como en el lado de las tranquilas. Yo creo que en la vida todo tiene un equilibrio y a veces hay tantas cosas por las cuales preocuparse que uno dice, ay, no, yo tengo tiempo para estar persiguiendo a un hombre, el que quiere estar con uno está con uno y el que lo quiere de verdad lo quiere y si no, pues entonces no, y ya, o sea, a la fuerza ni los zapatos. Y creo que sí estoy más bien por el otro lado de las muy relajadas y tranquilas, pero eso no quiere decir que no ame y no quiera y no me enamore y no ame con pasión, pero hay que tomársela con calma. Así que bueno, acompáñenme, como siempre les dejo aquí en la descripción el link original para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor por aquí, mijos, con ese like y esa suscripción, que activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, a lo que te truje, chencha, veamos qué tal se pone esta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted qué va a hacer con 100 mil dólares? Voy a repartir mi dinero en porcentaje. 80 para mi mujercita bella, hermosa. ¿Y el 20? Y el 20 para mi esposa. Eso está bueno. Bienvenido a Google Maps ¿Desea volver a ver la ruta al hotel al que fue ayer? Esa es mi mamá, pero si tu mamá se llama Nicole Falsa salida ¿Qué haces? No, no, aquí tengo una camisa de fútbol que va a salir este año ¿De qué? Una camisa de fútbol, ¿sabes? Sí, una camisa de fútbol Te juro que no tengo ninguna mujer como contacto amor Mira, tengo a Yesenio, a Fabiolo, a Estefanio, a Maricelo ¿Ves? Por los hombres ¿Te sabes del juego? ¿Qué sé yo? No, pero... No Si dices la verdad no hace nada, pero si mientes te pega ¿Vale? Vale ¿Cuántos años tienes? Dieciocho ¿Cómo te llamas? Germín ¿Me quieres? ¿Qué? Sí ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí ¿Mucho? Muchísimo ¿Alguna vez me has sido infiel? No Puto perro Puto perro Ahora sí me va a escuchar, ¿eh? Tú no haces nada en la casa, ¿eh? De ahora en adelante Me vas a barrer, a trapear, ¿sí? Me vas a tener mi comida calientita, ¿eh? Calientita Porque soy un hombre, ¿sí? No quiero que... ¡Ay, sí! Está la comida fría No, no, no Nada de eso, ¿eh? Quiero que las 24 horas me atiendas, ¿sí? Que me tengas todo ordenado Mi ropa, todo ¿Así? ¿Y qué más? Este... ¿Así le dijo mi compadre a su mujer? No, y eso no está bien, mi amor Se me está mal No está bien, mi amor A mí no me choca esa gente, mi amor Déjame, voy a... A trapear aquí la sala, mi amor Permiso No, ese compadre está mal, ¿no? No, no Ay, no Ese compadre ya está muerto No más no le han avisado A-A-A-A, ja, 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 ja Ese compadre ya está muerto No más no le han avisado Los perritos Muy chistoso ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi amor Mi amor, te estoy grabando La cara del todo confundida ¿Qué ves, Eric? Está conectado al televisor ¿El esmero? Ay, muy chistoso Ay, no Amor, ¿qué ves? Autos ¡Rapidísimo! Mi amor, te tenemos una pregunta ¿A quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu mamá? ¿O qué está ahí, hijo? Ese compa ya está muerto No, no le han avisado Bienvenido a Google Maps ¿Desea volver a ver la ruta al hotel al que fue ayer? Ese compa ya está muerto Ay, no, no, no Estuvo muy buena la recopilación Les cuento que Ay, pues yo pienso que Es que los hombres tienen más facilidad De encontrar ese tipo de contenido De mujeres muy bonitas Porque las mujeres Tenemos más diversidad en la ropa El maquillaje Los zapatos El vestido En cambio, creo que un hombre es difícil O sea, es difícil encontrar Uno decir Ay, sí, este hombre Tan musculoso O tan guapo O tan... No sé Yo siento que es más fácil Encontrar contenido de mujer Por eso es que los que más los pillan Son a los hombres Los que más risa me dan De este tipo de videos que he visto Son donde está literalmente Él súper relajado O en el sillón En algún lado Viendo su contenido Y la mujer está parada atrás Y ahí un buen tiempo Y él ahí como que Se asusta así tal cual Me parece muy chistoso Porque es que hay muchos videos Que sí son reales Otros son actuados Pero hay varios que sí son reales Y es muy chistoso Porque yo creo que la mayoría De los hombres Sí consumen mucho Ese tipo de contenido A ver, ustedes Hombres y mujeres Cuéntenme Si hombres Ustedes Consumen mucho Ese tipo de contenido De estar viendo mujeres En ropa Sexy Y todo ese tipo de cosas Y mujeres Si ustedes se han pillado A sus parejas En esas Yo pienso que Como lo he repetido En otro video A mí me gusta admirar De la belleza de la mujer Porque creo que todas Tenemos lo nuestro En algunas cosas O sea No hay mujer divina Perfecta Pero cada una Tiene lo suyo Y yo soy Digamos de las que Admiro la belleza De una mujer Si la mujer está Súper bonita Pues no me cuesta decir Lo que linda está Si tiene un vestido bonito Si tiene unos zapatos bonitos Un pelo bonito Lo que sea Como que Se me facilita Reconocer Y darle la validación A ella Ahí sí que linda está Y al contrario Entonces muéstrenmela Vengan la miramos juntos Aquí a ver qué tal está No sé Soy como muy relajada En ese aspecto La estrategia Que no me conocía Era la del zapato La del espejo En los pies El espejo En los pies Ay eso sí me parece Una nueva estrategia Que no conocía Y pues se ve efectiva Pero muy raro Y muy chistoso Como que no se hayan Dado cuenta De que tenía ahí El espejo En el pie No sé Esa parte Está un poco extraña Pero me parece Muy curioso Otra cosa Que estaban por ahí Diciendo Es supuestamente Meterse a las Plataformas De redes sociales Y dependiendo A dónde los lleve El algoritmo Por ahí hay un reto Que dice Pasa 10 Riels O reels O fotos Y si Durante esas 10 fotos No apareció Ninguna vieja encuerada Entonces el man Pasa la prueba Y si no Pues baila Yo creo que Casi ningún hombre La va a pasar Pero bueno Mis queridos Mi gente bonita Me ha encantado Que nos hayamos reído Con estas Cuénteme si a ustedes Les ha pasado algo similar Yo por el contrario Digo Ay mándenme en videos De hombres sexys Porque casi no hay videos Por ahí Y hay más contenido De mujer Repito Insisto Cuéntenme si En alguna oportunidad Los han visto Por ahí Viendo alguna De mis foticos De instagram Mándenme en el video Para que yo me ría Está muy curioso Así que espero Me puedan apoyar Con ese like Que se suscriban Al canal Y activen la campanita Los espero En mis otras redes sociales Para que vayan Y vean el contenido Y los pillen Los vean Y les canten Este compa Ya está muerto No más no Le han avisado Por allá nos vemos Ha llegado la hora De decir mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito Chaito Chaito